El máximo poder display, este micón le suelta la música bacana para que bailen y disfruten hasta que avalezca Andrés Mauricio y Alexander Jr. Los amados de Kuti y Alex Villalba El queso ya yo no pudo más mujeres Prefiero vivir mi vida solterito Y el queso ya yo no pudo más mujeres Prefiero vivir mi vida solterito Para irme en el esperanza y separarles Ay, de pronto consigo así la que me quiere Y así yo vivo mi vida sabrosito Ay, de pronto consigo así la que me quiere Y así yo vivo mi vida sabrosito Ay, la que quiera que yo la mude Que me saque a vivir Que me saque a vivir Que me compre una buena cama Y que me saque a vivir Que me saque a vivir Que me pude Que me lleve Ya yo no pudo más mujeres Y a los que no dudan son A Saúl Gallardo de Cartagena Y a Fabio Rosano Allá en Montería Los Marinas y Christian Weller Yo he sido engañado por muchas mujeres Prometen quererme y después me dejan Ay, como yo sí sé dónde que me duele Para no arriesgarme que me muden ellas Ay, la que quiera que yo la mude Que me saque a vivir Que me saque a vivir Y me compre una buena nave Y que me saque a vivir 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 Y así yo viviría contento Orgulloso y feliz Orgulloso y feliz Que me mude Que me lleve Cierto Ay, yo no pudo más mujeres Ay, la que quiera que yo la mude Que me saque a vivir Que me saque a vivir Que me dé una cuenta con condo Y que me saque a vivir Que me saque a vivir Que me saque a vivir Que me mude Que me lleve Ay, yo no pudo más mujeres Ay, la que quiera que yo la mude Que me saque a vivir